Solamente recordarles que mientras hablamos, el todo sigue avanzando, sigue devorando el bosque de la Patagonia. Que hemos puesto y enfrentado lo mejor de nosotros para que hoy hubiera una resolución, para que hoy hubiera una decisión política de enviar los helicópteros y todo lo que se está precisando. Lamentablemente no tenemos una respuesta concreta, pero creemos que sí fortaleció el espíritu de lucha en la Patagonia. Nos estuvieron llamando de Puyén, de Lagopuelo, del Bolsón, de Esquén, de diferentes lados donde la gente se autoconvocó y estuvo marchando. Y se han sentido fortalecidos por nuestro accionar acá en Buenos Aires. Pero, por favor, esta noche cuando se vayan a dormir, piensen que mientras nosotros dormimos acá hay un bosque que arde. Miles, miles de hectáreas que están siendo arrasadas. Pedimos desesperadamente ayuda para frenar esta locura devastadora. Porque no va a haber lucha por el territorio si los bosques y la vida están siendo destruidas. Y miren qué ironía. Nosotros los pueblos originarios conservamos durante miles de años la relación de reciprocidad y armonía con la naturaleza. Y este Estado de Nación, en apenas 200 años, lo está colapsando y lo está devastando. Y ese Estado de Nación no nos permite ni siquiera acercarnos ni unirnos ni unas calles. Y unas cuantas calles aquí cerquita porque dice y habla de la seguridad en el espacio. Esa seguridad que quebranza y destruye permanentemente por su misión plural. Y este Estado de Nación que solo sabe progresar la muerte, viene a ponerle normas a los pueblos originarios que hemos sabido desde siempre progresar la vida. Así que les agradezco y nos vamos a descansar después de una larga jornada que empezó hoy a las 5 de la mañana. Para mañana volver aquí a seguir luchando, a seguir firmes. Porque nosotros pertenecemos a los herederos de pueblos milenarios que nunca se dieron por vencidos. Que nunca han bajado los brazos. Y como dice por allí una canción folclórica, en este pedacito no pudieron. Hoy tampoco. Gracias. ¡Marich y huevo! ¡Marich y huevo! ¡Marich y huevo!